Hey, ¿me siguen o no me siguen hermanos? Bienvenidos a un nuevo video para FIFA 22, parceros Esta vez les traigo Cómo tener técnicos reales en modo carrera FIFA 22 A cualquier técnico, exjugador, lo que sea Ya les voy a mostrar Y bueno, antes de comenzar les mando un saludo A estos últimos 4 suscriptores Me toca leerlos así Roberto Ortiz, Alex Fernan 26 Fede Lega y Julio Esteban Carrera Bienvenidos, parceritos a esta bonita familia Recuerden que en cada video que subo así Pues los voy a saludar a los últimos 4 suscriptores Que me salgan, bueno, que se suscriban Y bueno, vamos a comenzar descargando el chat engine Muchachos, lo descargan, queda un archivo RAR Lo extraen y listo, parceros Después van a descargar la tabla del FIFA Que esta es creada por Aranactu Esto es gratis, no hay que pagar Así que ustedes bajan y van a descargar este archivito Lo descargan y lo extraen Va a quedar aquí, permítanme Así les va a quedar después de extraer el archivo La tabla del FIFA Que se está listo, parceros Lo siguiente es este Excel Los FIFA IDs Aquí vamos a encontrar todos los jugadores Exjugadores, exjugadores Mejor dicho, lo que sea Estos Generic Manager Son pues muñecos que tienen caras muy diferentes A las que vienen normalmente en FIFA Son caras pues geniales Por si no quieren hacerlo con un técnico real Pues estas son otras caras genéricas Hay de Generic Boy o Generic Jung Bueno de todo, hay de todo muchachos Ahí ustedes pueden escoger Ronaldo, Ricardo Cacá, bueno de todo Entonces, ¿qué sigue? Ya después de tener descargado el Shed Engine La tabla del FIFA Esto no es descargarlo El Excel No es descargarlo Sino eso se abre pues mediante una página web Ahí solo le dan click y ya le abre Les abre esto Entonces, listo parceros ¿Con qué seguimos? Ya cuando tengamos estos programas Vamos a abrir el FIFA 22 Que yo pues ya lo tengo abierto Cuando abran el juego No se conecten a internet Pues yo lo hago por lo general así Nunca lo he probado conectándome Directamente pues ya a internet Entonces pues cancelen la conexión ¿Listo? Bueno, aquí van ustedes a crear pues un modo carrera Con el equipo que quieran Eso sí pues ya ustedes eligen Escogen el equipo muchachos Escogen el técnico El cual van a poner como pues técnico de su equipo En este caso digamos que vamos a escoger No sé a... No sé a... Vamos a ver acá Cualquiera Digamos que Maldini Digamos que Maldini Un ejemplo Digamos que vamos a escoger a Maldini Pues ustedes ponen los datos de Maldini Que es italiano lo normal Los datos de Maldini Obviamente el técnico va a seguir genérico Hasta que entremos al modo carrera Que en este caso pues yo ya tengo mi modo carrera acá Voy a iniciarlo con el Forest Y yo estoy jugando con el técnico Ryan Giggs Aquí vemos Ryan Giggs Van a verlo Yo ya lo tengo aquí Al técnico como ven al Galés Aquí está Ryan Giggs Como les digo pueden tener cualquier técnico Listo Ahí está Ryan Ahora Vamos a cambiarlo Vamos a cambiarlo Como les digo Ustedes ya crearon su técnico Genérico Pero Con el nombre real Que va a ser ¿Con quién? Con Maldini Listo Bueno Entonces ¿Con qué seguimos parceros? Vamos a abrir La Tabla del FIFA Que es esta Vamos a dar doble clic Vamos a esperar que cargue Esto parece difícil Pero la verdad no es difícil muchachos Eso no es difícil Es mientras Uno ya se lo aprende Y lo hace súper rápido Listo Aquí abrimos Listo Listo Para usar Dice Ya ya Listo Aquí le vamos a dar en Teams Editor Bueno Esperamos que cargue Esto solamente Como les digo Esta tabla Solo la pueden abrir Cuando el juego Este abierto Cuando estemos Pues ahí En el modo carrera Ya Listo Como yo estoy jugando Con el Nottingham Forest Pues le damos Acá en Find Team Y acá vamos a escribir El nombre del equipo Con el que estén Ustedes haciendo O vayan a hacer El modo carrera En este caso Yo lo voy a hacer Con el Nottingham Forest Bueno lo estoy haciendo Con el Forest Vamos a ver si sale Así Ajá Ya El ID Es el número 14 Cada equipo Tiene ID Toda esa cosa Le damos aquí Update Y está cargando Esperemos un poquito Esto no demora mucho Vamos a ver La verdad Es muy fácil Como ven Ya tenemos Al Nottingham Forest Listo Parceros Después de eso Le damos aquí Donde dice Manager Listo De aquí Aquí vamos a poner El ID Del técnico Que en este caso Es el número Que dijimos Se me perdió Pero que cosita Amaldini Amaldini Fue que dijimos Bueno el 1109 Bueno ahí lo pueden copiar Y pegar O lo pueden anotar Manualmente Como quieran Entonces lo pegamos Pegamos el código De Maldini Aquí bueno Aquí esto queda en 0 A veces les aparece El número 1 Pero siempre lo tienen Que poner en 0 Y aquí Parceros Siempre les va a aparecer En no Listo Entonces aquí Le damos Yes Y aplicar Cambios Parceritos Listo Después de aplicar Cambios Ya va a quedar listo Ya va a quedar listo Aquí les va a aparecer Por ejemplo Como le hicimos Con Maldini Ustedes le pondrían Me imagino Que aquí Italiano Es un ejemplo Si le puedo Aparecería acá De una vez Italiano El nombre De Maldini Acá Todo normal Listo Después de aplicar Cambios Vamos al juego Y vamos a ver Si cambio O no Vamos a ver Si funcionó El técnico Maldini Ahí está Muchachos Ahí está Maldini Señores Como habían visto Tenemos a Ryan Giggs Pero ahora Tenemos a Maldini Como ven Es súper fácil Parece que fuera difícil Pero no Muchachos Es muy muy fácil Hacer Este procedimiento Y listo Bueno aquí Quedo con Ryan Giggs Pero bueno Después lo puedo cambiar Y listo hermanos Es muy muy fácil Volvemos a ver El técnico Para que vean Que es verdad De real Yo ya había hecho Un tutorial Sobre esto En el FIFA 21 Aquí volvemos A traerlo Para FIFA 22 Listo muchachos Eso es todo hermanos Espero que les haya gustado Dejen su like Suscríbanse A los nuevos Y me sigues O no me sigues No sé quién Eso lo dice alguien Pero es un cantante Creo que de reggaetón No recuerdo Cómo se llama Bueno como sea muchachos Sería todo Muchas gracias por seguirme Bienvenidos a los nuevos Y nos vemos en un próximo videito Parceritos Chao 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 Vamos a ver Gracias.